Y como estaba anunciado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, anoche, puntualmente, a las 12 quedó cerrado el registro cívico permanente. A pesar de las bajas temperaturas, unas mil personas aproximadamente se acercaron con cédula en mano y el mate a los distintos locales del registro electoral, buscando estar en regla para poder votar en las elecciones presidenciales en 2023. Lo resaltante es la cantidad masiva de jóvenes que se sumaron, mostrando un compromiso al país. Tenemos una concurrencia de muchos jóvenes, también es motivo de alegría para nosotros, porque se están involucrando en su deber cívico. Y aproximadamente unos 400 jóvenes. Sin embargo, algunos ciudadanos, por motivos de trabajo, no pudieron acercarse antes y aprovecharon esta oportunidad. Otros manifestaron que se enteraron solo minutos antes de la hora de cierre. Me enteré justamente por el noticiero que hasta ahora, hasta las medianoche, podía cambiarme de dirección, porque tengo que hacer cambio de domicilio. Hace tres, cuatro años por ahí que estoy viviendo en Asunción y nunca puedo hacer ir ahora. Gracias. Gracias.